Con su permiso, señor presidente, compañeros legisladores. Quiero comenzar esta participación expresando por el Partido Verde nuestro apoyo sin condición alguna al gobierno federal que encabece el presidente Enrique Peña Nieto. Que en el transcurso de estos casi tres años de gobierno ha logrado dar un giro de 180 grados a la forma de llevar la política interior y lograr acuerdos que se han traducido en beneficio de todos los mexicanos. Los diputados del Verde no nos escondemos en el fuero como algunos expresidentes municipales que buscan este cargo para no dar la cara en sus municipios donde dejaron cuentas pendientes. En los años pasados inmediatos, la falta de diálogo democrático y de los consensos necesarios no permitieron avanzar en los cambios que el país requería para competir y ganar en el contexto de la globalización. El desencuentro entre poderes, principalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, acentuaron las diferencias entre los actores políticos que conllevaron a una parálisis en las reformas que eran necesarias y provocaron una pérdida de tiempo para todo el país. En atención a esta realidad, el actual Gobierno de la República logró desde el primer día de su mandato convocar a todas las fuerzas políticas en torno a un gran acuerdo nacional, el Pacto por México, que permitió construir una hoja de ruta, una agenda estratégica de reformas que se pudieron hacer realidad con el trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Ejecutivo y el Legislativo. La política y los consensos se hicieron presentes y permitieron aprobar 13 reformas estructurales, teniendo siempre por delante la búsqueda del bienestar de las familias mexicanas. Sí, falta complementar estas reformas, falta que se implementen al 100%, pero hay que reconocer que en tres años se ha logrado lo que no se pudo hacer en varios años. Pero no sólo se ha centrado en este punto la política interior, también se ha avanzado en otros temas, como es el de la inseguridad. Durante la década anterior, diversas regiones del país sufrieron un incremento en la incidencia delictiva y en la presencia del crimen organizado. La llamada guerra contra el crimen lo único que dejó fue una ola de muerte sin justificación alguna. La falta de coordinación, de estrategia y de prevención por parte del gobierno llevaron al país a vivir años de temor, de miedo, de confrontación. El gobierno de Enrique Peña Nieto se fijó desde un inicio un doble propósito, reducir la violencia y diseñar instituciones para construir una paz duradera. Por tal razón, se creó la Comisión Nacional de Seguridad y se han llevado a cabo acciones que han permitido avanzar en la lucha contra la inseguridad. Una de ellas es la acción de coordinación que encabeza la Secretaría de Gobernación, la cual ha establecido estrategias regionales para dar respuesta más allá de fronteras estatales. El uso de sistemas de inteligencia que han permitido que las tecnologías ayuden a detectar y atacar las conductas de delincuentes, además que han servido para desarticular bandas del crimen organizado. A la fecha se han detenido 92 de los 122 delincuentes más peligrosos. Esto es política de seguridad que se lleva a cabo en todo el territorio nacional. Otro punto de gran relevancia para la política interior es el de migración. En la frontera norte se implementó el programa Somos Mexicanos, en la frontera sur la coordinación para la atención integral de la migración. Debemos comprender que los retos en política interior en un país como el nuestro implica áreas sumamente exigentes como las ya descritas, además de la prevención del delito, los derechos humanos, la gobernabilidad, la relación con las entidades federativas y municipios, la comunicación permanente con todos los poderes y todas deben estar perfectamente atendidas para hacer crecer a México en un clima de paz y seguridad. México, lo cual se debe conseguir con el apoyo y compromiso de todas y todos los mexicanos, pero principalmente de los miembros de esta Cámara de Diputados. Reconozcamos lo que falta, pero también lo que se ha logrado. No tiremos por la borda lo que nuestros antecesores lograron. Construyendo consensos y acuerdos, nos toca a todos nosotros consolidar las reformas. Las ideologías políticas diferentes no son enemigos, sino instrumentos de análisis para abordar un tema a través de varias ópticas y poder llegar a un acuerdo. Trabajemos juntos por el bien de México. Muchas gracias. 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 Gracias.